Hoy el pueblo ha dado una lección de dignidad, de dignidad a la burguesía, a la oligarquía, imperialismo, han querido nuevamente darle un zarpazo al pueblo de Venezuela y nuestro pueblo ha dado una respuesta como está acostumbrada a dar nuestro pueblo, una respuesta de altura, una respuesta firme, una respuesta decidida, cargada de dignidad y cargada de moral. Por eso le ha costado tanto a la derecha asumir funciones aquí en Venezuela y como van las cosas, cada día se hunden más. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en el día de hoy tiene que generar responsabilidades. Los que dirigieron y participaron, se manifestaron y se expresaron y estuvieron en el sitio de los acontecimientos dando un golpe de Estado, tiene la justicia que llegarles, llámese como se llamen, tengan el nombre que tengan, sean familia de quien sean, ya basta de impunidad. Es necesario que haya justicia en este país.